Hola que tal amigos, estamos aquí en el bello centro de Coyoacán Y vamos a preguntarle a la gente que opina de la masonería, síganme Ok Chantal, ¿qué opinas de la masonería? Bueno, se escuchan muchas cosas, unos que son malos y otros que son buenos porque buscan siempre el poder Pero unos dicen que lo buscan por medio de satanismo y esas cosas Y otros dicen que es bueno porque son como gente muy culta y que hacen bien y buscan también el bien en la sociedad Pero pues quién sabe cuál será real Ok, perfecto, ¿y conoces algún mazón? Sí, 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 claro Y también me ha dicho de que no, este, te aprendes, o sea que tienen treinta y tantos niveles Que empiezas a controlar el fuego, la mente Pero pues, y o sea y sí he visto de que hace sus cosas pero no Y dicen que tienen secretos y así, que no pueden hablar mucho de eso Entonces ¿Consideras que ser mazón entonces es igual a ser culto? Sí, claro, eso sí lo creo, porque tienen que leer mucho, eso sí lo creo Pero de que sea bueno o malo, no sé Perfecto, muchas gracias Chantal Hola, ¿qué tal Laura? ¿Qué opinas de la masonería? Ah, bueno, es un grupo muy extendido en todo el mundo y muy poderoso ¿Consideras que ser mazón es ser culto? Pues no tengo la información correcta pero supongo que tienen bastante poder e información Ok, ¿conoces mazones? Sí, por ejemplo Benito Juárez fue parte de los mazones Ok Son los que están gobernando el mundo Perfecto, muchísimas gracias Está grabando ¿Qué opinas de la masonería? ¿Cuál es la masonería? ¿Sabes lo que es masonería? No ¿Nunca has escuchado de ello? Ok, muchísimas gracias hermosa Ok, Daniela, muy buenas noches ¿Qué opinas de la masonería? Ah, pues precisamente estaba platicando con mi compañero ahorita de ese tema Pues me parece muy interesante Tengo varios amigos que están metidos en eso y como que lo padre es que se cultivan mucho O sea, investigan de varios temas, debaten Son como mentes muy universales de mundo ¿Consideras que la masonería, una persona mazona sea culta? Sí, definitivamente, yo creo que sí es un requisito Ok, perfecto ¿En algún momento te llama la atención o te ha llamado la atención pertenecer a este tipo de movimiento? No, por ahora no Me llama la atención quizá estudiarlo desde lejos Y escuchando perspectivas de las personas cercanas a mí que están metidas dentro de esta secta Pero yo decir, ay, me voy a animar a entrar, pues todavía por el momento no Brenda Y Edgar ¿Qué opinan de la masonería? Pues es un grupo que se supone que son los líderes Que es un grupo que liderea el mundo Ahorita se rumora que son gente con bastante poder económico Y en puestos clave, incluyendo del gobierno Para determinar, tomar las decisiones Ok, Jonathan, ¿qué opinas de la masonería? ¿Masonería? Pues es una secta ¿Qué opino de qué? ¿De cómo nos manipulan? ¿Qué viene la pregunta? No entiendo ¿Qué opinas específicamente? ¿Qué opinión tienes? ¿Qué información tienes sobre la masonería? Es la masonería igual que los Illuminati Es una secta que nació en Inglaterra, no tengo entendido No, no es Inglaterra, es... No, sí es Inglaterra Acerca de lo que va a influir a toda la base de la gente Sí, del rumbo que va a tomar el país Este, la política Todo lo que tenga que ver con la sociedad Es lo que ellos controlan, ¿no? En esos puestos que tienen Este, claves Pero sí son gente con poder que Creo yo que domina Ok, la información que me han dado Que tienen sobre la masonería ¿Dónde la han adquirido? En las redes sociales, en libros En todas partes hay información Sí, también, igual en algún libro De algo que... O de pláticas también, ¿no? No recuerdo bien Pero ahora se les llama Illuminati Ok Eso es lo que tengo entendido de la masonería Ok, perfecto ¿Tú crees que ser mazón es ser culto? ¿Es sinónimo de ser culto? No, pues es que culto es muy diferente a la masonería, ¿no? Demasiado diferente Culto es una cosa de gente que lee Y masonería es una secta Ok ¿Conoces gente mazónica? No, jamás, jamás Ok He tenido contacto con alguien Mazón, por decir, es Edward James El que tiene un museo Bueno, tenía una casa en San Luis Potosí, ¿no? Donde está Gilitla Ese es mazón para mí Que creen en la numerología y todo eso Lo que sabes de masonería ¿Dónde lo has investigado? Por internet Ok Muchísimas gracias Ok ¿Ustedes creen que ser mazón Es sinónimo de ser culto? No necesariamente Yo creo que no necesariamente Yo creo que, bueno, no sé, la verdad Alguna vez llegué a ver en un video Que tenían secretos, ¿no? Resguardados Y que no podían salir a la luz esos secretos Yo creo que son gente que ya lleva bastante tiempo en el poder O sea, familias que ya Sus hijos, de los hijos O sea, gente que ya tiene poder hace mucho tiempo Y no precisamente quiere decir que sean gente con cultura O estudiados finalmente, ¿no? Son hijos de, más bien Yo creo Ok, perfecto Ok, perfecto ¿En algún momento les interesaría ser mazones? No No, yo creo que no Ok, muchísimas gracias chicos Ok, Nidia ¿Qué opinas de la mazonería? ¿Por qué están aquí en Coyoacán? Estamos haciendo su cumpleaños ¿Es su cumpleaños? ¿Cuántos años cumples? ¿Descumples? 42 42 Felicidades Oigan, ¿les puedo hacer una pregunta? Sí Así grupal ¿Qué opinan de la mazonería? ¿Es una religión? A ver, dime Bueno, es una religión Es una forma de vida Son grupos cerrados, interesantes Que bueno, creo que para entrar ahí es por una invitación me parece también Ok, ¿qué opinas? ¿Que ser mazón significa ser culto? Sí, claro, creo que es un requisito eso ¿Conoces mazones? Sí, tengo un amigo ¿En algún momento te gustaría tener acceso a ese círculo tan cerrado? Pues yo creo que me gustaría información ¿Antes de acceder? Sí, claro Ok, muchísimas gracias Luigi, Islas Hola Luigi, buenas noches ¿Qué opinas de la mazonería? La mazonería es un grupo que domina, está dominando el mundo Ok, ¿consideras que mazonería significa gente culta? No ¿No? ¿Conoces mazones? Es una cultura Pero es una cultura, es una religión mezclada por varias religiones Por varias religiones ¿Tú conoces mazones? Sí, yo conozco mazones Ok, muchísimas gracias Ellos practican hechicería, cristianismo y todo lo mismo ¡Conoces mazones! ¡Conoces mazones! ¡Suscríbete al canal!